Me separen los de Liga Te daré Liga hermosa, te daré una cosa Una cosa que piensas, conmigo, 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 yo te daré Te daré Liga hermosa, te daré una cosa Una cosa que empieza a conocer ¡Cambio! No es orilla de tía, lo llevo en el alma La banda que en todos momentos siempre te acompaña Porque es en mi vista realmente su sentimiento Te sigo, te quiero con todas mis fuerzas, mi alegría Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Cuando descendimos más grandes, soy suelto y amén Llegamos con los trampos, el bobo y el burguero y el plantillo Se trata cuando voy contento, diga te amo Te pido con la huevos porque yo en la grada te comía Hay que poner más huevos, hay que salir primero Tenemos otra estrella, un campeonato va Y dale, 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 dale algo Hoy yo vengo a alentarte, porque es un sentimiento Que lo llevo en la sangre, gracias a mi bello Llegamos con los trampos, el bobo y el patino Se trata cuando voy contento, diga te amo Te pido con la huevos porque yo en la grada te comía Y dale, 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 dale güzel Oh, 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 oh Dios te hace vida, Dios te he querido Es muerto, ya vas a ver, es muerto, ya vas a ver Del cielo te alentaré Oh, 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 oh Bede de copas, bede de copas, bede de color Vámonos centrales, vámonos centrales Vamos centrales a la vuelta La bata de la luta, la quinta de la luta ¡Dale, dale, dale, a vos! ¡Dale, dale, dale, a vos! ¡Dale, dale, dale, a vos! ¡Por tu gente! ¡Por tu gente porque eres el penario! ¡Por los ambas que comienzan a alentarte! ¡Y los vagos que crecimos a tu lado! ¡Soy la gloriosa banda de los centrales! ¡La que sigue al vivir a todos los partes! ¡Voy de la cabeza porque nada me interesa! ¡Queremos volver a dar la vuelta! ¡Por la noche, por la gloria de los pasados! ¡Por tu gente porque eres el penario! ¡No me aguantaste porque salva de los grandes! ¡Y los vagos que crecimos a tu lado! ¡Soy la gloriosa banda de los centrales! ¡La que sigue al vivir a todos los partes!